Te lo he demostrado durante todo este tiempo. Mucho floro, ya, con mucho floro. Ve al grano, Yaquito. Al grano, al grano. Acabo de decir, Duselia. Parece que te llega un poco tarde la señal, Duselita, porque le acabo de decir rapidito nomás. Solo debes de decir lo preciso, lo que él quiere saber y lo que sabes que él sabe. Dilo. ¿Qué cosas sabe que sabe? ¿Sabes que él sabe? ¿Qué dijo? ¿Que él sabe algo? Dilo. No entiendo. Yo tampoco entiendo. No, a ver. Está llegando tarde a mí la señal. No entiendo. A ver, a ver, a ver. Ahora, si Duselia sabe algo, que lo diga, ¿no? Jota, ¿tú te has sentido minimizado o molesto? Dilo, Dilo, Dilo. No, no, Joanita, no va. A ver. No te escogí. Dilo, Jota, no te escogí. No estoy entendiendo nada. Para mí, Pancho, es mejor que tú. No. ¿Listo? Jota, parece que... Porque esa fue la situación. Nuevamente, el Wi-Fi está, pero bajo por allá. Es que, Duselia... Era un simulacro. Ahí queda. Yo ya había tenido el placer y el gusto de tener a Jota y mi equipo tres meses. Quería saber qué se siente tener a un buen competidor, como tú lo has dicho, Duselia, como Pancho en el equipo. Y tuve la suerte de poder elegirte y traerte. Jota, te lo he dicho siempre y te he mandado siempre primero y he confiado en ti y te he dicho, te has convertido en mi mano derecha. No hay en este momento o en el programa nadie por quien apostaría all-in como es contigo. Señor Jota, Benz. Jaco, si tu Wi-Fi tendría buena señal, entonces tomarías buenas decisiones. Te daría bien el Wi-Fi. Pero las decisiones son... Como tomé la decisión de no escogerte, porque de verdad que mi equipo está feliz.